Hoy volvemos con un nuevo vídeo para los usuarios de Resolume y es un vídeo que os va a encantar porque va a ser muy cortito pero os traigo una utilidad muy práctica y sobre todo y lo mejor es que es totalmente gratuita, así que seguro que os gusta La última semana hemos estado muy centrados con Wemix hemos visto utilidades muy interesantes hemos visto esas tres fases para dominar Wemix al completo también hemos visto cómo generar un espectro de audio en tiempo real para añadir a nuestra producción pero quería hacer algo con Resolume así que bueno, os voy a compartir una utilidad que he descubierto hace poco y va a ser muy práctica para vosotros La utilidad que te presento va a ser muy útil para ti porque imagina, cuando estás en un evento, estás lanzando tus loops y de pronto viene el cliente con un vídeo que quiere lanzar en pantallas pero ese vídeo ni es loop ni nada entonces queda fatal en las proyecciones ese vídeo se lanza y cuando se acaba tiene un corte y vuelve a empezar bueno, algo horrible, ¿no? entonces lo que te traigo es una utilidad que nos va a hacer esto mucho más fácil y es gratuita, así que es genial vamos a verla y vamos a ver cómo funciona imagina que tienes este vídeo y este vídeo evidentemente no es un loop cuando acaba tiene ese corte seco que pues bueno, queda bastante mal en una producción esos cortes, si son pantallas de fondo y todo esto, pues no quedan muy bien lo que yo te propongo es utilizar esta utilidad que aunque no es perfecta, sí que cuando se va a acabar el vídeo vas a ver que nos hace ese fade no es perfecto, pero en algunos casos puede quedar mejor que ese corte seco todo esto lo podemos ajustar como vamos a ver después y ahora vamos a ver cuál es la utilidad la utilidad es de Kpt Aipo la verdad es que ellos tienen un montón de efectos y herramientas para Reslum no sé si los conoces, tienen Old Movie, tienen Flash Master bueno, tienen un montón, ¿no? pero ahora han sacado esta gratuita que simplemente tenemos que pinchar y bueno, aquí vemos también un ejemplo de lo que hace esta herramienta y si queremos descargarla simplemente tenemos que venir a Gumroad y lo que tendríamos que hacer es poner el precio justo que creamos y darle a descargar es importante que tengas en cuenta que debes tener Avenue o Arena en versión 7.22 que es la que nos va a permitir hacer esto cuando descargamos Looper nos encontramos con esta carpeta donde viene la licencia con la instalación y la instalación pero la instalación es tan sencilla como a este Looper Wire darle doble clic y ya está una vez lo hemos instalado lo que vamos a tener que hacer es venir a Sources y vemos que tenemos aquí Wired Sources si no lo tienes te recuerdo que debes tener a partir de la versión 7.22 simplemente lo arrastramos donde más nos interese pinchamos y vemos que no tenemos nada pero aquí en las funciones del clip vemos que tenemos Looper y tenemos Video Input tenemos que cargar el vídeo que queramos yo por ejemplo he cargado este vídeo y ahora si quiero ajustar el punto de corte entre las opciones que tiene puedo venir aquí a Adjust y vemos la duración del clip y vemos Fade Time simplemente tendríamos que ajustar como veis va cambiando y a partir de ahí él va a hacer ese Loop lo podemos ajustar así y cuando se esté acabando él va a hacer ese Dissolve y eso nos va a hacer pues que no sea tan al corte es una utilidad que puede ser bastante interesante tendrías que ajustar el punto de fade donde más encaje la imagen eso ya tendrías que ajustar cada imagen es diferente quizás tendríamos que hacerlo un poco más corto donde está la mujer en el mismo sitio y además pues para que no se nos quede Looper aquí para mejorar esto lo que tenemos que hacer es venir aquí en Looper darle botón derecho en Thumbnail y decirle Actualizar y ya nos va a poner aquí el frame actualizado vamos a probar con otro vídeo ahora he cambiado a esta imagen que sí que el objeto está más centrado y como ves ese Loop pues queda un poco yo creo que más chulo que el anterior y no nos queda sin ese Loop esa imagen si la viéramos sin el Loop vemos que es así y hace ese corte seco ahora ¿no? entonces pues quizás para fondo sería mejor dejarlo así vemos que aquí tenemos el Thumbnail de la abuelita en la Noria le damos botón derecho Thumbnail y Update es una utilidad gratuita así que creo que eso siempre está bien llevarlo en el portátil es una utilidad que funciona bien podemos ajustar el Fade en este caso pues lo tenemos todo el rato con ese mechero encendiéndose y queda un Loop bastante chulo a mí me gusta más que si tuviera ese corte seco y bueno espero que te haya sido útil nada simplemente recordarte que tienes el canal de Telegram de Bimixeros que me permite compartir información pues de una manera más práctica muchas veces lo utilizo para compartir ofertas de empleo que encuentro por ahí y creo que pueden ser interesantes para vosotros así que sin nada más dame un gel en me despido hasta el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias.